¡Caché! ¡Oh, oh, oh! Así va, el dinero no se va en la actitud Te voy a partir hermano, esta es la rectitud Quieres buscar el flow, underground es un ser y tabú Con lugar en tu zona donde estabas tú No lo sé, no te encontré, por eso te fuiste Porque tan solo fuiste la pista de entrega, te hicieron el menú En lo que ahora ha llegado, el pecado capital El real en contra se ha reventado en tu ciudad, la tarde y el soldado A ritmos guapos que yo le pongo con la actitud Para que tú veas como le pongo ya el placer Cuando estaba en tu cola, ansia, ¿dónde estabas tú? Me fui de esa puta zona yendo a buscar nivel Pues no sé, me paro esa es la puta verdad Me diste tú, me enteré y empecé a correr más Corro como Yusaipón y tú eres la bola de demolición Que no puede contra este gran chuntán Pero qué chuntán, a ver, que voy a partir la frente Fuiste a buscar nivel porque el chullo no es subvenciente Ha llegado el local, el chuntán con exigente Ves mi vela, si es la cálite que he puesto aquí de frente Te partiré los aros y los dientes Porque te ganaré sin descaro porque soy tu prevenciente Ha llegado el local, va a reventer el aro como Lebron Porque soy el más cabrón en la improvisación, sos sorprendente Ah, si eres sorprendente, no creo Porque de momento no te está gritando la gente Da igual, a ver si entiendes, por favor, mira y atiende Este es el club más bueno, sí que es más que suficiente Entre tanto tonto me encontré este tonto Y dije, pobre hermano, ahora lo remonto Estoy yendo a su lado encima Tengo yo un más alto lombro y cada perreo Lo escucho, juro que no somos Que alguien le diga a este parguelo Que las gritos del público no hacen algo apelo Que alguien le diga a este puto parguelo Que ha hecho un invadir de la batalla como cortándose el pelo Así es como hago, en la fe calidad de tarraco Porque lo mío es hardcore y es barraco Así es como va, me parece que no me puedes ganar Porque soy un basta, un lazo en las palabras Y esto se muestra calidad Mira, que alguien le diga a este neta Que los pareados simples pues no retan Que no valen más como respuesta Que tienes que tener otra mente expuesta A estructuras, a poner el flow A ser pensátil, agitando bien el show A ver si sientes lo que digo, hermano, you know Que soy como Messi cogiendo el balón al camp, no El mundo del hogar, hermano, sabes que te revienta Que no puedes igualar la calidad que representa Hablas de pareados a mí ¿Acaso no me has escuchado? ¿Acaso te has dado cuenta? Llega el rechazado que te ha ganado en la ola Porque sabes que siempre mola y te de gana Como Sariola Soy como Sariola, tú como Figo Porque te divino Porque sabes que eres un primo que no mola y ventas ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo!